La Jornada Recreativa y de Salud logró atender a más de 300 niños y adultos en el sector rural. La prioridad fue garantizar sus derechos y la atención prioritaria, todo con el ánimo de fortalecer a la comunidad, esta vez yanitera. Simultáneamente con nuestros soldados, nuestros policías, y a través de esos amigos expertos en recreación y cultura del Distrito Especial de Barranca Bermeja, logramos impactar aproximadamente 120 niños con una mañana de sano esparcimiento, entrega de refrigerios y cartillas pedagógicas. Instituciones como la Policía y el Ejército Nacional, la empresa privada, respaldaron a la comunidad con medicina general, odontología, ginecología y entrega de medicamentos. Una actividad íntegra con la cual se buscó de manera interinstitucional impactar positivamente a la población en situación de vulnerabilidad y a aquellas poblaciones distantes. Seguimos trabajando articuladamente con la Fundación Conservir, llegando a esas zonas distantes donde realmente se busca, con este objetivo principal, es llegar a la población en situación de vulnerabilidad. El sano esparcimiento, la recreación junto a la Brigada de Salud logró el objetivo y se cumplió con esta comunidad rural, quien dispuso de un encuentro participativo que estuvo también acompañado por los ediles de este corregimiento.